Hola a todo electrónicos, hoy os enseñamos el monocular térmico Pulsar Action Key XM22, el equipo de visión térmica más básico y asequible de los modelos que ha sacado la marca hasta el momento. Al ser un dispositivo con el distintivo Key, el Action XM22 no permite la grabación ni la toma de fotografías, así como tampoco la conectividad con dispositivos vía Wi-Fi, por lo que solo nos permite hacer las funciones de visor. Su diseño permite que se transporte cómodamente y sea ligero. Apenas pesa 250 gramos y en la parte lateral cuenta con un asa para sujetarlo con facilidad. Además, en esta parte el Action Key XM22 cuenta con un imán para sujetar la tapa del monocular y que no nos estorbe durante la observación. Respecto a su alcance, el Pulsar Action Key XM22 detecta animales, personas u objetos a 950 metros de distancia. Además, cuenta con una resolución térmica de 320 x 240 píxeles, que te permitirá distinguir diferentes zonas de calor en su pantalla de 960 x 720 píxeles. Y pese a que el Action Key XM22 no permite la grabación, hemos tomado estas imágenes con un Action XM30 de igual resolución que el XM22 para que puedas hacerte una idea de cómo se ve el modelo más básico de Pulsar. Si queremos ir un poco más allá, este equipo cuenta con un zoom digital de hasta cuatro veces su distancia inicial. Otra característica a tener en cuenta es que es un dispositivo que tiene la protección IPX7, que lo hace resistente al agua para poder utilizarlo en días de lluvia o nieve. El Action Key XM22 funciona con la batería extraíble y recargable APS3 de Pulsar, al igual que el resto de modelos Action de la marca. Aporta unas cuatro horas de funcionamiento en condiciones de uso normal y al poderse recargar bastaría con tener una o llevar otra de repuesto para jornadas más duraderas. Para extraerla es muy sencillo, basta con pulsar en el botón de la parte trasera para que la batería salga con suavidad. Como el resto de monoculares térmicos Action, este modelo tiene cuatro botones en la parte superior con los que hacemos el apagado y encendido. Dos botones con símbolos de flechas que nos permiten acercar o disminuir el zoom y moverse por los diferentes menús que nos ofrece el Key XM22 y el propio botón de menú, que si lo dejamos presionado, nos despliega las diferentes opciones que podemos realizar con el monocular y si pulsamos una sola vez, hace la función de OK para acceder a estas opciones. Este monocular térmico cuenta en la parte lateral con una entrada USB para enchufar el cable que incorpora. Gracias a él, podemos conectar nuestro monocular al ordenador y cargarlo. Si preferimos hacerlo mediante la corriente eléctrica, también cuenta con el enchufe adaptador con entrada USB. Por último, vemos la funda de tela para guardarlo y transportarlo con la correa. En su interior, también incorpora la tela para limpiar la lente en caso de que coja suciedad o polvo y cuenta con diferentes compartimentos para guardar sus accesorios. Y así es el Pulsar Action Key XM22, el modelo más asequible que ha sacado Pulsar hasta la fecha. Si quieres ver más características sobre él y conocer su precio, visita nuestra web en el enlace que aparece por aquí o en el que tienes en la descripción del vídeo. Si te ha resultado útil, te agradecemos que nos dejes un like y te suscribas a nuestro canal activando las notificaciones con la campanita. Si tienes alguna consulta que hacer a nuestros expertos, puedes dejarla en los comentarios del vídeo y si necesitas asesoramiento, puedes ponerte en contacto con nosotros a través de nuestra página web.